...compartir con ustedes este video que está relacionado, que está precisamente relacionado con un nuevo aniversario del genocidio armenio. Lo compartimos con ustedes y obviamente con toda la colectividad y con todos los cordobeses. Te pido un minuto de atención. Este año se cumple el centenario del genocidio armenio. ¿Sabés qué pasó? En 1915, el Estado turco asesinó a un millón y medio de armenios. Fue una brutal masacre. Los sobrevivientes fueron obligados a dejar sus tierras y se asentaron por el resto del mundo. Mi familia también fue víctima de este genocidio. Mi abuelo pudo sobrevivir y dejar atrás sus seres queridos. Él llegó a la Argentina solo buscando paz. Ya pasaron 100 años. El Estado turco continúa negando su responsabilidad. Los armenios del mundo reclamamos justicia. Acompañemos al pueblo armenio. Apoyemos sus justos reclamos. Bueno, muy bien, obviamente, acompañamos a todo el pueblo armenio. La verdad que impactante. Muy lindo el video, ¿verdad? Muy lindo el video. Muy lindo el video. Muy lindo el video.